Pero no te es lícito a la luz de las sagradas escrituras en el libro de Primera de Corintios 7 verso 1 en adelante dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno les sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En el tiempo antiguo en la era patriarcal en el tiempo de la ley vemos hombres de Dios que tenían 4, 5, 10 mujeres dígame Salomón se le pasó la mano más de mil llegó a tener pero vemos a David que aunque tenía como 5 luego vemos que echó mano de la mujer de su prójimo y Dios lo castigó severamente.